¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sería la hostia irnos de este vídeo, la verdad, que contentos. El susto puede estar, es lo que os digo. Son veintipico cajas, tirando a muchas, casi treinta, que cuesta cada caja veintiún pavos, lo que quiere decir que va a ser dolor de... O sea, algo va a pasar. O nos vamos a ir muy contentos o muy jodidos. En este vídeo van seiscientos euros. Así que, chavales, espero vuestros me gusta y vuestra suscripción al canal. Gracias. Por favor, algo rojo. El pechito nos va a dar un vuelco. Ya os lo digo yo. Nos va a dar un puto vuelco. Bueno, hace bastante tiempo que no hacía un opening de Bravo. Lo había dejado porque la estampada estaba siendo bestial. Pero como últimamente, Gaiden parece que me está queriendo por el mero hecho de los últimos opening que estáis viendo en el canal. Es que no quiero hacer spoilers si no los habéis visto, pero si no los habéis visto, habéis tenido tiempo. Cuchillos por todos lados. La hemos visto pasar. Por Dios. Ay, sobrecrecido. No está en mal estado, ¿eh? En cada caja os voy a contar una historia. Chinpun, se acabó. Abre el contenedor. No pienso cambiar la combinación en mi vida. Si he hecho esta compra es porque, de verdad, he sentido que hoy tocaba. ¿Cuánto harán que no se dropea una Fire Serpent en este juego? Pasa la P2000, pasa la MACD grabado. No te pases. Vale, bien. Dentro de lo malo, esto luego se puede hacer contratitos. Le damos. Dos, tres. Seguimos. Vamos, por favor. Gaiden, de mi vida, de mi amor hermoso. Pasan bastantes moradas, pero... ¿Dónde están las rosas? ¡Y las rojas! Podría llevar esta de recién fabricado, ¿eh? Nunca se sabrá. Podría ese arma costar 800 pavos. ¡Rojo, por Dios! ¡Ándate, ala! Nos quedan 16 cajas. O sea, la posibilidad está. No hemos abierto ni la mitad. Chavales, se me ha ido de las manos. Pero es que vengo muy motivado. Hombre, un cuchillo sería la hostia, hostia. Otros 800 euros que se van. Ahora mismo solo veo cifras. Solo veo cifras, de verdad. No veo skin, solo veo cifras. Es que es una locura. 200 han pasado. Al pozo. Ha pasado la de ese Vigelcoid dorado, tío. Está siendo un opening que no estamos recibiendo. Armas coloradas, pero que por pasar no sea. Por favor. Bueno, ese PC... Oh, con esta track en algo desgastado, creo. Dos, tres. Abrimos contenedor. Estoy pasándolo muy mal. 200 pavos más. Por favor, rojo. ¡Oye! ¡Eh! Con esta track. Bueno, menos mal. Que me saca de pobre. Me saca de pobre. Quedan pocas cajas. Quedan pocas llaves. No hemos podido disfrutar de momento nada. Absolutamente nada. ¡Ojo! ¡Se pasó, weón! 200. Ahí al lado. Klim. Tengo un presentimiento... Os soy honesto. Tengo un presentimiento de me cago en mi p***. Os lo prometo. Un presentimiento de locos. Vamos. 200. 800. No se está mintiendo. Estoy convencido. Quedan ocho. Quedan ocho cajas. Quedan ocho cajas. Quedan ocho cajas. La Fire Sepert son los padres. A mí ya no me engañan. Pasa, ¿no? Pasa de vez en cuando. Pero son los padres. No hay manera. No hay manera. No la va a sacar nadie. Porque no existe. 800 euros. Es imposible. No puede ser. No, no, no. Que no. Que no existe. Que no existe. Que de vez en cuando te la ponen a pasar en plan... Sí, sí. Sí está. Está, está. Pero ojo. Vamos. Nada. No se ve nada. 800 euros. Uy. Lo habéis visto vosotros también, ¿no? Hostia, qué estampada de vídeo. Me está doliendo la espalda antes de acabarlo. Está pasando mucho dinero, pero... ¡Hala! ¡Guau! Aunque estén reventadas. Solamente por llevarme el gozo y el susto. 200. Pasan por todos los lados. Un montón de dinero. La circa. Ya es que me da un vuelquecito al corazón. En el momento que veo que no son azules. Ala, y quedan tres. La ilusión se está yendo a la puta mierda. ¡Equipo! ¿Estamos ready o no estamos ready? Venga, que nos vamos de vacío. ¡Ay! ¡Qué 600 euros más malo! De verdad. Hola. ¿Hola? Eh, María, he perdido 600 euros, ¿vale? Espero que lo sepas. Te quiero. Por favor, dame una buena noticia. Puto juego de mierda. Ha pasado otra vez, pero... 5.000 euros ahí pasando lentamente. No hay manera. No hay manera. Que no existe. Que no existe. Que no existe. Chicos, no existe. De perdiosa al pozo. ¡Hala! 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 ¡Por favor! ¡Guau! Vale. Hoy ha llegado el día. Ha llegado el día. Yo mira que no quería, ¿eh? No quería jamás llegar a este momento. Por calidad. Vender pegatina. Me está doliendo la vida hacer esto, ¿eh? Se me acaba de ir de las manos de una manera, de una manera, que hoy saco una Fire Serpent como que me llamo Pedro. No me lo compré ni Dios. ¿Dónde está el que ha dicho que me quería comprar esta vaina? Pregunto. Pone vendido. ¿Y mi dinero? 1124. Se me ha liado. Se me ha liado. Se me ha liado. Se me ha liado. Esto no ha pasado de aquí, ¿vale? Esto no existe. No existe. Os lo prometo. No existe. No está pasando. Creedme. Déjame por más reciente. Ala, ala, ala todo lo que hay aquí. Yo esto no lo he visto en mi vida, ¿eh? 8, 16, 24, 32, 40. Ya están. Disfruten del mejor opening que vayáis a ver en la historia de vuestra vida. Tal cual. Empezamos. Solo pido, o sea, después de todo, una Fire Serpent. Ya me da igual el estado. Que exista, por favor. Que exista. Más que nada por recuperar, aunque sea el cañón de la OVP El Príncipe, ¿sabes? El cual acabo de vender. Que sí, que me lo saqué de puta madre con un porcentaje. Es verdad. Pero oye, que era mío. Sabes lo que te digo, ¿no? Bueno. Vamos a ir sacando pochas de estas que al fin y al cabo no las queremos para nada. Lo que queremos es ver al horror. Hoy me he encendido. Me he encendido. El dolor de espalda de antes se me está pasando al cuello. Me está doliendo muchísimo. Yo esto no lo hago si no tengo un presentimiento. Lo juro. Los últimos openings. Hemos sacado cuchillos. Hemos sacado... Acá es con Star Trek. Hemos sacado M4 Rojas. ¿Dónde está el AK más tocha del juego? ¿Dónde está? Tiene que estar. Tiene que existir. Y hoy la pienso sacar. A ver, necesitamos un poquito de party. Venga, que no pare la puta fiesta. Vamos, pasándose. ¡Ojo! ¡Hija! 800 euros al lado. 800 euros allá al lado. Dime que sí. O amarillo. Hombre, siempre lo tengo azul. Y siempre que han azules... Me está faltando sangre en la cabeza. Como tenga que llamar a Mario para decirle que hemos palo a 1.200 euros más. Cuidado al susto. Por favor. No existe. No, que no está. Que no está, chicos. La hemos visto un par de veces. Pero que no existe. Que va, que va para nada. Si me la suelta con un Star Trek recién fabricado, sería el mejor vídeo de la historia. Porque parte de lo invertido ha sido para un arma mejor. Pasan otros 200. ¡Ojo! ¡Statrak, por favor! ¡Statrak! Bueno, no tiene Star Trek. ¿Recién fabricado? Recién fabricado. Bien. Son... Aquí está. Se vende por 62. 68 la más barata. Bien. Bueno. Vale. Es la mejor hasta ahora. O sea, ha pasado mucho tiempo hasta que hemos recuperado en una caja. El resto ha sido todo pérdidas. Pasan 200. 200. Esto... ¡Pin! Se está calentando. Me está gustando lo que estoy viendo. Que se queden al lado mejor de la vida. Pero prefiero que se queden al lado a que me pongan 27 azules seguidas. También te lo digo. ¡Ojo! ¡Está atrás de 100, por favor! ¡Hala! ¿Qué cuánto cuesta esto? Cuesta 45 euros. Hemos recuperado otras dos cajas. Seguimos con la 1-3, chicos. A ver. Contenedores y más. Vale. Vamos. Vamos. Va. Va. Que no para la fiesta. Que no para la party. Que ya se viene la roja, ¿eh? Se está oliendo. Pasan otros 200. Joder, cómo huele. Cómo huele a festival. Madre mía. Vamos a ponerlo como siempre. Ha sido cambiarlo un poquito amarillo aquí para el cuchillito. Estaría de puta madre. ¡Ándate a la mierda! También os digo una cosa. En esta caja puede caer cuchillo. No lo tenemos ni siquiera en mente. ¿Para qué? ¿No? O sea, que caiga en esta caja un cuchillo es de ser un poco desgraciado si no te cae la fa y ser penantes. Pero bueno. Viendo cómo se está comportando. También os digo que igual estaría de puta madre, ¿no? Un cuchillo hipertocho para decir. Bueno, has vendido al príncipe. 200 pasan. Mi mente no funciona demasiado. ¡Hala! Oye, una roja. Con una roja me tengo que pirar de aquí. Con una roja me tengo que pirar de aquí. Bueno, si es una fa y ser pen con esta, otra que en un buen estado, pues ya ni me... Bueno, bien. Bien. Lo que estoy viendo me gusta. No existe. No existe. Cambiemos. Volvamos al azul de siempre. Una de estas cajas tiene que tener un premio, coño. Una de estas cajas ya por lógica aplastante tiene que tener un berraco. Y ese berraco va a ser para papá. El príncipe está en estas cajas. O sea, una de estas cajas. Vamos. Un meneíto de cuerpo. Todo. Pasa de todo. Por favor, hago rojo. Oye, corta ya. Gaben, Gaben, escúchame. La universidad de tus hijos ya está apagada desde hace mucho tiempo. Deja de tocarme los huevos. Bueno, me puede caer. Ni lo sé. O sea, me puede caer hasta una gugnir. ¿What? Por favor, una de dos mil océano espumoso. Por favor. Amarillo. Rojo. Rojo. Rojo y te lo cojo. Ándate a la mierda. Otra gente. Es que no es más de mierda. ¿Quién la quiere la SG? Si es que encima la han bajado. Es una puta mierda de arma ya. Es que ni me la des. No quiero que me la vuelvas a dar. Una Galil. Gaben, si algún día te conozco, te lo juro. Voy a ir con la billetera. Te voy a dar en la cara y te voy a decir. Ahora me voy a dar la Ferser. Pero en otros 800 suéltamela ya. Sois conscientes de lo que está pasando, ¿no? Sois conscientes ahora mismo de lo que está pasando, ¿no? Que no está pasando nada. Literalmente. ¿Esta track? Bueno, no estaba en 0-11. ¡Equipo! ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! ¡Por favor! Una circa. Buah, cada vez me cuesta más tragar, ¿eh? Que quedan pocas. No, la quiero ver. Eso es un azul, pocho. ¿Te imaginas que se me ha quedado una caldao? ¿Tú solo te lo imaginas? Esta es la buena. Pila de huesos. Buenísimo. Las oportunidades se van, ¿eh, chicos? Un beso para todas las oportunidades. ¿Cómo vuelan las oportunidades? La ilusión, ¿cómo se van? ¿Cómo fluye? Maddie ha grabado esta track. Fuck you, man. Vamos ahí, joder. Todo azul. Una moradilla pocha. Otra moradilla pocha. Y finalizamos con esta nova, Benetti, la cual se la voy a meter por el culo a Gaiben. Y cuando la tenga hasta medio cañón, pulsaré el gatillo. Sí, lo pienso reventar. Bro, no ha caído ni una puta roja. ¡Eh! ¿Estamos locos o que es que luego como me caigan algo desgastado? Si es que me cae. Por favor. Bro, quedan siete. Lo estoy pasando muy mal. La roya me da la muerte. Vamos, 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 vamos. ¡Hostia! Tengo el tino. Se viene roja. Da igual lo que piensa. Da igual lo que intente. Voy a apagar las luces. ¡Claro! ¡Hostia! Esto sí que es party. ¡Vamos, equipo! ¡Vámonos! Tres últimas para acabar con el peor opening de la historia. Tal cual. Podría cambiar. Estamos a tiempo de cambiar. ¡Estamos a tiempo, coño! En ningún momento se puede decir que eres un derrotado hasta que no se acaba la guerra. Y estamos en plena guerra. ¡Ándate a la verga! Bueno, chavales, antes de acabar con esto, os juro por mi madre que se viene la locura. Ya está. Lo he pensado y he tomado la decisión. Se va esto, se va esto, se va esto. Esta no puedo. Esto, 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 esto y esto. No sé ni lo que... O sea, el contrato ese... ¡Eh! ¡Ojo, qué dolor! No tengo una K, loto silvestre. Ni tengo una Fire Serpent. ¿Qué me ha tocado? ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostia, qué pecho! ¡Hala! ¡Increíble! ¡Gayman! ¡Te estás aprovechando! Rojo. ¡Puuh! ¡Hálamen la marca! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!